Sigue tu camino y que Dios te bendiga Y un millón de gracias por darme cariño Fue una temporada feliz en mi vida De las que jamás voy a echar al olvido No podría pagarte tu gran sacrificio Al querer que yo me volviera decente Ni con mucho amor me apartaste del vicio Yo ya nací borracho y le sigo de frente Si al pasar el tiempo sin tomar un trago me tocara verte Si te encuentro libre sin hacer preguntas volveré a quererte